Música Bienvenidos a todos barrios, hipicopero, rapero, trapero y cristalero Hoy estamos aquí para traerles lo mejor de la cultura hip hop, rap, rap y cristal Y no podríamos estar más motivados de tener a todos ustedes como nuestro público Y es por eso que hoy quiero traerles a los mejores artistas de la escena actual Desde los clásicos hasta los nuevos Como ven ya les voy a traer varios videos de este tipo Del festival Tato Fest 2023 banda Donde asisten muchos tatuadores y muchos artistas del rap mexicano Muchos artistas de varios géneros banda Pero esta vez yo les voy a traer aquí Este como el cantante del regional mexicano Virlán García Le canta un corrido hacia el rapero mexicano Lefty banda Que ya saben lo que le pasó al rapero mexicano Lefty Este el y como tuvieron una colaboración entre Virlán García y el rapero Lefty Virlán García se acuerda de su compañero Y le rinde un homenaje en el Tato Fest 2023 hacia Lefty banda Cantándole un corrido que le escribió solamente para él El cantante del regional mexicano Virlán García Le compuso un corrido y se lo dedicó en el Tato Fest 2023 hacia Lefty banda Así que nada más lo van a ver por aquí Por este lado no lo van a encontrar en ningún otro lado banda Disfruten de este homenaje hacia Lefty Del cantante del regional mexicano Virlán García En el Tato Fest 2023 ¿Por qué tuvo que acabar así? Todos los que vine construyendo Amigos y familia reuniré Pero ¿por qué me están despidiendo? Se van a acordar de mí De los que viví No quiero que lloren Hoy que ya no estoy aquí Quieren despedirme y regalarme flores Cada vez que les escribí A mis tres personas favoritas Me alimentaban el corazón Fueron mi experiencia más bonita Yo las pido desde aquí Le supo venirme Ya me parece verdad Cuídense del mar Quieras que se apresura La envidia se disfrazó muy bien Pero no confiesa Nadie no sé Pero ya no carguen mi dolor Porque no quiero que nadie sufra Todo menciona mi salud Y ahora voy a una fiesta Conocito en vivo Y cada vez que se apresura Y cada vez que se apresura Entendrán a escolarme Un puño de corrido Juan Carlos me nombraron y así Cuando no empecé mi recorrido Demostré y brillé con actitud Hasta que me hice reconocido Nunca vamos a olvidar Las noches de estudio Componiendo chilos Fue bien o pa' improvisar Muy intelectual Te estimo Por mi música me sigue aquí El que he logrado mi cometido A San Luis y todo mi país Por tuyo soy siempre agradecido ¡El grito! ¡Asao el cielo! ¡Asao el cielo! ¡Con mucho respeto! ¡Muchas gracias! ¡Asao el cielo! ¡Asao el cielo! ¡Muchas gracias! ¡Asao el cielo! ¡Asao el cielo! ¡Asao el cielo! Cámara barrio Nos llegamos al final de este video Si les gustó no olviden darle like Y compartir con sus amigos Por este lado les voy a estar dejando mis redes sociales Para que vivan conmigo detrás de cámaras Y además si no están suscritos Los voy a invitar a que se unan a nuestra comunidad Simplemente hagan clic en el botón de suscripción Y ativen la campanita Para no perderse ninguno de nuestros próximos videos Banda, además ya saben que sus comentarios Son muy importantes para mi, así que no olviden Dejarme sus pensamientos y sugerencias Y que artista quieren ver por este lado para que se los traiga Bandita Espero que hayan disfrutado de este video Del Tato Fest 2023 Donde contrataron al cantante de regional mexicano Virlán García Donde el cantante Virlán García Le rindó un homenaje a Lefty Cantándole un socorrido banda Que tiene junto con él En el Tato Fest banda Así que nos vemos en el próximo video y gracias por su apoyo Y también les voy a recomendar A que vayan a escuchar la música Del cantante de regional mexicano Virlán García Que la verdad se las recomiendo Banda